Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Ortegón, soy estudiante del bootcamp de Víctate y Erwin Machín y hoy quiero presentarles mi proyecto sobre previsión de precios de vivienda en Madrid. Básicamente lo que haremos es un recorrido por los diferentes pasos vistos durante el bootcamp, donde comenzaremos por un análisis exploratorio con técnicas estadísticas en R, luego ahora pasaremos a un tema de visualización de datos tanto desde el red como desde el tablón y cerraremos con el aprendizaje automático y el análisis predictivo. Básicamente quiero mostrarles, aquí está mi GitLab, donde tengo todos los archivos del proyecto y tengo como una introducción y una explicación de cada una de las cosas que yo hice. Entonces vamos a arrancar por R. Mi práctica de estadística la hice en R. Era una herramienta que para mí era completamente nueva y lo que hice fue abordarla desde lo básico hasta ya cosas más digamos que más importantes como test estadísticos o primeras regresiones lineales. Entonces fue súper útil como para ver cuál era la calidad de datos de mi dataset, hacer correcciones de códigos postales. Posteriormente a eso empezamos ya como a hacer toda una exploración con los datos. Entonces, por ejemplo, ver cuáles eran los códigos postales con más entradas, si habían códigos postales que solo tuvieron una entrada y fueron como valores atípicos dentro de mi base de datos, cuáles eran los que tenían más y menos entradas, entender si había de pronto duplicidad en la información. Posteriormente a eso también digamos que empezamos a hacer un entendimiento ya de cuántos barrios había dentro de todo el dataset y a entender, por ejemplo, si porque en un principio pues el dataset era de toda España pero encontramos que por ejemplo el 98% de los datos eran de la ciudad de Madrid. Lo que digamos que nos empezó a dar los primeros hallazgos como que el dataset debía ser limitado solamente. Madrid. Cuántos tipos de alquiler hay, cuántos tipos de alquiler hay, qué tan relevante era la variable de alquiler. Empezar ya a hacer como un análisis visual del precio por tipo de alquiler y ver si estadísticamente habían diferencias. Y finalmente ya entrar como de verdad abordar esto estadísticamente y ver por ejemplo si una persona, si hay una persona adicional por ejemplo a la hora de alquiler la habitación cuánto puede variar el precio, si se escogía un apartamento o una casa, cuánto podría variar el precio. Eso nos empezó a dar como unos hallazgos súper relevantes. Empezamos a hacer las primeras introducciones por ejemplo en matrices de correlación para ver si el modelo tenía multicolinaridad o si los valores podían presentar duplicidades y también como ver cuáles variables podían depender o tener más dependencia con la variable precio. Y finalmente ya como entrar a hacer unos modelos iniciales, en este caso hicimos una regresión lineal para entender digamos cómo se movía ese tema del precio versus el número de dormitorios o el precio versus los metros cuadrados. Esta fue como la exploración inicial que hicimos. Ya después de que hice la exploración inicial arranqué con mi práctica de D3. Es una práctica que básicamente hicimos en JavaScript, que era un lenguaje totalmente nuevo para mí, que me pareció además súper poderoso, sobre todo en esas empresas que no cuentan con esas herramientas visuales y te permite hacer como todo un análisis visual y a empezar como ya a hacer todo el entendimiento de precios por cada uno de los barrios. Entonces este fue el resultado final. Básicamente lo que hice fue como colorear los barrios dependiendo los rangos de precios por metro cuadrado y entender también cómo era la distribución de esos precios en cada barrio y poder también entender cuál era como el diagrama de dispersión de los precios. Esto fue súper útil también ya empezando como a entrar con todo el tema de exploración visual. Posterior a eso, entonces ya empecé con tablo. Básicamente tablo también me pareció una herramienta súper buena. Y arrancamos con un tablero que ya empezaba como a responder una pregunta de negocio. Lo que quise acá fue como tener un tablero donde una persona que quisiera encontrar dónde esperarse en Madrid pudiera fácilmente, digamos, encontrar dónde de acuerdo a características que pudiera ir explicando. Entonces acá puse, por ejemplo, políticas de cancelación, el tipo de apartamentos, si habían personas extras. Y de acuerdo a lo que escogiera el usuario, entonces esa es la información. Los barrios se dividen en tres clúster. Un primer clúster con el promedio del número de reviews versus el precio. Un segundo clúster donde ya el precio es un poco más medio pero con los reviews altos. Y un clúster tres donde los reviews son bajos pero el precio es alto. De acuerdo al precio que estaba buscando, entonces escogía, por ejemplo, el clúster número dos. Te filtra acá cuáles son los barrios más relevantes de ese clúster y podríamos empezar como a ranquearlos. Entonces, por ejemplo, buscar los de precio más bajo pero reviews altos, que podría ser este de embajadores. Entonces, si seleccionamos embajadores, entonces ya nos salían todas las propiedades que había en ese barrio y podríamos empezar a mirar como todos los detalles de esa propiedad en la ventana emergente. Pero adicional a eso, entonces también podíamos hacer un comparativo en dos puntajes de reviews. Y hice una segunda visual con los recomendados de Airbnb, donde básicamente formule el tablero para que de acuerdo al barrio que escogiera, él te diera unos recomendados con el precio más bajo y los rendidos más altos, dependiendo del barrio que estuvieras escogiendo. Entonces, acá estaban las propiedades recomendadas y lo que podíamos hacer posteriormente era empezar entonces a comparar las calificaciones de los hosts y poder empezar a hacer todo ese mapeo de las personas por barrio. Entonces, esto fue en tablón. Y finalmente, la última parte de mi práctica es la parte de Machine Learning. Entonces, aquí está, práctica de Machine Learning, donde básicamente lo que hice fue partir ya con unas, digamos, unas hipótesis planteadas después de todo lo que arrancamos a hacer desde tabló, desde tres ciencias estadísticas. Entonces, mis primeras hipótesis era partir, por ejemplo, de que el número de habitaciones es una variable muy importante para predecir el precio. Entre más habitaciones, más personas se hospedarán y eso es que el valor podría ser mucho mayor. Otra parte es el número de amenities, la ubicación y los metros cuadrados, que también fueron variables súper relevantes, tanto en el análisis de size como en el análisis visual. Entonces, cargo mi dataset y aquí básicamente parto dividiendo mi dataset entre mi entes y arranco con un análisis exploratorio. Entonces, en la primera fase de este análisis exploratorio, opté por usar tabló, para hacer como todo el entendimiento de cada una de las variables y ver qué transformaciones podía hacer dentro de mis variables. Entonces, acá está el tabló, el análisis exploratorio. Como pueden ver, arranqué haciendo una validación de valores únicos y posteriormente empecé a revisar una por una de las variables cuántos valores no los tenían, si la variable podíamos arreglarla o llenar los valores vacíos con la moda, con la media o con el promedio y ver también qué variables definitivamente la calidad era muy mala, como en el caso de esta variable que tiene un 98.5% de los valores nulos y que era muy difícil, pues, corregirla. Entonces, se decidió borrarla. Con cada una de las variables se hizo una acción. Estas acciones después se aplicaron en el dataset tanto de training como de test y también se hizo una validación de datos duplicados, por ejemplo, los barrios y realizamos cuál era, digamos, el barrio con mayor calidad de datos, que menos no los tenía, para dejar ese barrio. Entonces, arrancamos nuestro modelo con, básicamente, con ese análisis exploratorio inicial donde aplicamos los cambios tanto del dataset de training como de test y ya empezamos, pues, cargando nuestro dataset de training con esa limpieza de datos inicial. Posterior a eso, pues, realizamos un tema de tipos de datos y arrancamos con una matriz de correlación donde la idea era entender si habían variables que tuvieran mayor dependencia con la variable precio y también entender si habían variables que pudieran presentar multiculinearidad entre sí. Encontramos que estas variables, por ejemplo, presentaban multiculinearidad y estas variables también, donde dejamos de las dos solo una en el caso de esta, dejamos de 365 y en la casa de esta, dejamos de los rooms. Posteriormente a eso, ya hicimos una revisión de valores atípicos, básicamente de precios, donde encontramos que habían algunos valores que sí estaban, que eran como atípicos, que no están como dentro de la medida de todos los valores. Y lo que hicimos fue hacer un filtrado de los valores que fueran menores o iguales a 600. Ya con eso, entonces, ya teníamos, digamos, que nuestro primer visual del dataset, donde ya lo que nos quedaba por tratar era un sistema de variables categóricas. Básicamente con las variables categóricas hicimos un encode y las metimos dentro de un diccionario cuidadosamente para poder aplicar los mismos cambios en el dataset de test. Ya cuando habíamos hecho eso, entonces arrancamos con la creación de nuestro modelo, básicamente apoyándonos muchísimo en el tema, en toda la librería de SQLEN, para todo el tema de LEMACHINE. Y arrancamos con nuestro primer modelo, no sin antes aplicar los mismos filtros que hicimos anteriormente en el dataset de test. Entonces arrancamos con el modelo, y yo opté por un modelo de árbol de decisión, como primer paso, pero a calibrar mis datos y variar el modelo utilizando pruebas estadísticas. La idea era pues como tener en cuenta la fiebre del modelo y entender cuál era la curva de aprendizaje, porque posterior a este modelo quería, de acuerdo a los resultados, ver si podía subir un poquito la calidad del modelo con un modelo un poco más robusto. Entonces aquí los resultados que me dio, básicamente un score de cross-validation de 0.094, y acá podemos ver tanto el error cuadrático medio como la curva de aprendizaje. Entonces, ya con esos resultados del modelo, tanto en test como en trend, vi pues lo que encontré es que todavía el modelo estaba muy desajustado. Y lo siguiente que hice con el modelo fue entonces entrar a hacer este modelo. Entonces con este modelo, básicamente lo que intentaba era cómo mejorar mis resultados. Al final, lo que encuentro es este resultado, mejora un poquito, digamos que el resultado mejora un poco con este nuevo modelo y llego al final a este resultado. Lo que sí encuentro es que la mejoría no es mucha, eso quiere decir al final que un modelo más robusto no necesariamente hace que el modelo, en este caso, sea mejor. Y finalmente encuentro cuál es como la dependencia de cada una de las variables, que me hace mucho sentido con lo que ya habíamos visto anteriormente, digamos cada una de las variables que me empiezan a salir dentro de la dependencia. Y ya para finalizar, decido hacer un random forest, que es un modelo un poco más sencillo que el que acabamos de ver, donde claramente los resultados no difieren mucho y al final decido quedarme con este modelo, que tiene una carga computacional un poco menor y que al final, digamos que los resultados llegan alineados con lo que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, este fue mi proyecto básicamente del bootcamp de Big Data. Espero les guste. Mil gracias.